Los principales dirigentes independientes se reunieron este domingo para preparar una serie de sugerencias al Poder Ejecutivo vinculadas a la problemática. El senador Pablo Mieres pidió que a partir de febrero se aplique sin restricciones el nuevo Código de Proceso Penal para lo que destacó se necesitan recursos. Reglamentar la ley que establece la limitación en el uso de las armas y el control del Estado en el uso de las armas, yo creo que este es un tema central. En este país hay muchas armas sueltas sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control y esa es una de las claves de la violencia y del riesgo en el que viven muchos ciudadanos, todos los ciudadanos en realidad. Así que hay una ley aprobada pero no ha sido reglamentada, nos parece vital impulsarla. Creo que hay que corregir algunas normas vinculadas con las libertades anticipadas, con las salidas, hay que controlar mejor todo ese tema, por lo menos para los reincidentes. También tenemos que seguir avanzando en la mejora de la situación carcelaria. En estos días hubo homicidios dentro de las cárceles, parece que se ha mejorado pero estamos lejos de un óptimo. Y también queremos discutir cómo se distribuye la policía en el territorio. Nosotros creemos que es fundamental apostar a comisarías en base territorial más que a coordinaciones macro que quedan muy lejos muchas veces de lo que pasa en la vida cotidiana de la gente. El Partido Independiente considera que no es necesaria la sustitución del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para mejorar la situación de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!